Hola a todos, mi nombre es Jonathan Luisi y hoy voy a estar haciendo un review de la Audient Evo 4 que es una interfaz de audio compacta pero con muchísimas características. ¿Me acompañan? La Evo 4 es una interfaz de audio que tiene dos canales de entrada con dos preamps dedicados para cada canal. En la parte frontal tienen una entrada de instrumento de un cuarto que sirve para conectar instrumentos no balanceados ya sea una guitarra, un bajo, puede ser una máquina de ritmos y otros instrumentos como teclado. En la parte superior izquierda van a poder seleccionar el Phantom Power y tienen también para seleccionar el canal 1 y 2. En la parte del medio tenemos un knob o un encoder muy grande con luz LED retroalimentada. Es visualmente muy lindo y muy suave al tacto durante su manipulación. En la parte inferior derecha hay dos botones, uno que sirve para el nivel de mix entre los preamps de entrada y el monitoreo del Doh y debajo tenemos para seleccionar la salida de auriculares. En la parte posterior podemos observar los dos preamps, tenemos dos salidas de línea para conectar los monitores y también pueden ver la conexión de USB. La construcción de la placa es muy buena, es muy sólida y robusta y la verdad que el color negro mate le queda muy pero muy bien. La EVO es una interfaz de audio compacta pero con un rendimiento muy profesional. No se dejen engañar por el precio porque la verdad que las características que tiene esta placa no tienen nada que envidiarle a placas de mayor precio. La EVO utiliza componentes de alta calidad y de un rendimiento superior a un montón de placas que están en este rango de precios en el mercado. Los conversores son de primer nivel y la frecuencia de muestreo puede ir hasta 96 kHz y hasta 24 bits con un rango dinámico de 133 dB, más que suficiente para una placa de este estilo. Los preamps de la EVO están diseñados con los mayores estándares de Audient y de la industria, por ende te aseguras que vas a tener un sonido muy cristalino y muy limpio a la hora de grabar cualquier instrumento o cualquier voz. El Smart Gain es una característica que merece un párrafo aparte. Es la primera vez que veo que una interfaz de audio tenga algo similar a esto. Es básicamente lo que hace es monitorea lo que vos estás grabando y automáticamente setea el nivel de entrada de ganancia. Es muy sencillo usarlo. Lo primero que hay que hacer es apretar el botón de Smart Gain, el verde que está en la parte inferior izquierda de la placa. Una vez presionado, seleccionamos el canal que vamos a usar y luego volvemos a apretar el botón de Smart Gain. Automáticamente los LEDs del encoder van a empezar a brillar y ahí van a tener 10 segundos para estar, ya sea si están grabando una voz, estar haciendo el demo de la voz, si están grabando una guitarra, van a estar tocando la guitarra y así con todos los instrumentos. Y una vez terminado ese periodo de 10 segundos, automáticamente se va a ajustar el gain de ese canal. Bueno, esto ha sido todo de la Evo 4, espero que el review les haya sido útil y cualquier consulta no duden de dejar sus comentarios debajo y lo responderemos a la brevedad. Que tengan un buen día.